Hotel La Montanara Hotel La Montanara Hotel La Montanara En la estación intermedia de Allegue. Estamos a 1.460 metros. Allí enfrente tenemos la Chivete. Impresionante cara norte de la Chivete. Vamos, vámonos. Vamos a bajar a Allegue. Vamos, vámonos. Vamos, vámonos. Vamos, vámonos. Con el pelmo al fondo, Tendremos aquí crecer. ¡Listo! Allá al fondo fue la más molada. Ajá. ¡Hola, Carmen y Pilar! Ahí tenemos la civeta. Estamos en la zona de Soldo Alto. ¿Estamos todos, Javier? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estamos haciendo fotos con la civeta al fondo! Ahí está Alfonso. Alfonso, al fondo. Alfonso, desplazate. ¡Mira por lo menos! ¡Me estoy mirando, Marías! ¡Qué bueno! Es verdad que luego te tengo que tirar para la tarde quitándose ¿Dónde el pinturín? Sí, sí, pero por allí, claro, no puedo contestar delante ¡Me estoy mirando! ¡Me estoy mirando! ¡Señor! Sé mirando ¡Liming present! ¡Oh, oh, oh! ¡Le 돈ustoi! ¡Le 돈ustoi! ¡Le 돈ustoi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!